Santo Espíritu de Cristo Cólmame, ven ahora y cólmame Cólmame de tu presencia Pero ven y cólmame Santo Espíritu No puedes aunque como no lo sé Así tú mis sueños oyes Sé que puro yo seré Cólmame, cólmame Ven ahora y cólmame Cólmame de tu presencia Pero ven y cólmame Débil soy, flaqueza, todo más Me postro a tus pies Para que tu amor eterno Fuerte, puro y fiel me des Cólmame, cólmame Ven ahora y cólmame Cólmame de tu presencia Pero ven y cólmame Ávame, bendice y salva Cuerpo, alma y espíritu Ya me salvas, me consuelas De bondad me colmas tú Cólmame, cólmame Cólmame, cólmame Ven ahora y cólmame Cólmame de tu presencia Pero ven y cólmame 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 Gracias por ver el video.